Bueno, otra demostración. Tangente de alfa más cotangente de alfa, secante de alfa por cosecante de alfa. Vamos a ver. Tangente de alfa es seno de alfa partido coseno de alfa. Y cotangente de alfa es coseno de alfa partido seno de alfa. La secante de alfa es uno partido el coseno, y la cosecante es uno partido el seno. ¿Será igual? Pues vamos a hacer mínimo con un múltiplo, que sería coseno de alfa por seno de alfa, y aquí me quedaría seno de alfa, seno de alfa cuadrado, y aquí me quedaría coseno de alfa cuadrado. Efectivamente, lo de arriba es uno partido coseno de alfa por seno de alfa, que es igual que esto. Yo te digo, hay algunas que cuestan, otras que cuestan menos, y ya depende.